Estremece tu cuerpo, tu mente, y todos tus sentidos. Les presenta un espectáculo diferente ante ustedes, mortales. Lo que escuchas a continuación no es producto de tu imaginación. Es 100% perfecto. Estamos conectados. Conectamos directamente a un mundo de evolución. DJ, tocando la mejor música del mundo. Exactamente. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Eso es verdad. Estamos con un nuevo hospiceador. Que los comento de inmediato. Porque estamos en contacto con lo mejor. Exactamente, con Maffi. La mejor tienda del país. Amigos, aquí estamos. Me desperté en la sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y cuatro botellas. Voy recordando la cosa sí que estuvo buena y me encontré en el sofá con un par de morenas. Escuchas, la Pino 96 FM. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Me levanto de la cama y la rumba me llama. 24-7 en busca de una dama, se me olvida la cama y el trago se derrama. Y sigo bailando y bailando hasta que los 10 se me inflaman. Yo sé que tú quieres, yo también quiero, no pongo perro, quiero ser el primero. Si me pidas un beso lo exagero, tú sabes ser vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, Lelo, Lai sudando, Lelo, Lelo, Lai guayando, Lelo, Lelo, Lai perriendo, Lelo, Lelo, Lai vacilando. Lumba, vacilón y tequila, mi goma no hace pila, baby, usted anda conmigo así que tranquila. A mí me fascina como conmigo vacila, me mata tu cuerpo y como completaste de pilas. Esto es una fiesta latina, todo el mundo va a la piscina y invita a tus amigas que esto nunca termina. Vámonos por la esquina, mami, te ves divina, me fascina, baby, enséñame la rutina. Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo Lelo Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando, Lelo Lelo Lai perriendo, Lelo Lelo Lai vacilando. Lelo 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 Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando, Lelo Lelo Lai perriendo, Lelo Lelo Lai vacilando. Simplemente lo mejor, Matthew, la mejor tienda del país, ya estás conectado a la mejor tienda del país, Matthew, estás conectado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Locura total. Gracias. Gracias. Dale, dice... ¡Despacito! 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 Genial Ya ingresaste a la mejor tienda del país En cuanto a boda de mujeres, Matio Eso Y siempre escuchando Escuchas en la PN96FN ¡Vamos, dale! 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 ¡Vamos, dale!